Por ser solamente en tanto intuición, por lo mismo, por ser solamente una intuición, es una determinación unilateral para la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la conciencia determina lo que experimenta como naturaleza en general, unilateralmente como ser en general. Pero no puede determinar relaciones entre los componentes de esa naturaleza sin perder, entre comillas perder, esa generalidad de la naturaleza. Entonces, una vez puesta la naturaleza en una relación mediada, es decir, una vez que intenta explicar la naturaleza en términos de leyes determinadas que cohesionan ciertos elementos particulares de la naturaleza en una ley de la naturaleza, la determinación que antes se presentaba unilateral como una intuición, como algo que intuye la naturaleza en general, ahora se presenta, antes unilateral, ahora queda como supuesto de cualquier relación mediada o ley natural determinada. Es decir, cuando la conciencia logra explicar la naturaleza en términos de leyes de la naturaleza, es decir, cohesiona ciertas determinaciones que entiende como lo natural y las pone en una ley de la naturaleza, el telón de fondo que ocupa esa explicación es el ser en general como naturaleza, pero la realidad de la conciencia es la ley que conoce. Obviamente estas clases son un intento de masticar ese concepto y yo estoy dando más o menos luces de lo que vimos la clase pasada. En esta clase vamos a recién retomar este concepto y formularlo de forma explícita en la tercera clase. Ahora, vamos a recordar la línea de tiempo del paradigma mecanicista y para ubicarnos más o menos en qué época vamos a hablar ahora, a que nos referimos con crisis del mecanicismo también. Hay un primer periodo de etapa formativa, que es lo que generalmente en los libros de historia se conoce como la revolución científica, que tiene como tres personajes protagónicos, copérnicos, con la teoría helocéntrica, en la filosofía de Descartes, que va a formular el corpusculismo, es decir que desmantelada la naturaleza hasta sus compuestos elementales, lo que nos encontramos son con partículas elementales que interactúan entre sí, puestos en un espacio vacío. Entonces eso tiene varias consecuencias, entre los que hablamos la clase pasada, el principio de impacto, es decir que el movimiento solo es medible en cuanto un cuerpo impacta con otro y uno mide el movimiento en el espacio y el tiempo, a su vez anticipa filosóficamente lo que ya va a ser cohesionado en la física de Newton como espacio absoluto, es decir como un vacío en el cual se ponen estas partículas y que interactúan, y el principio de inercia, que es un poco un principio también aparejado a los dos anteriores que formulé. Luego está Newton, Newton da inicio a la edad de oro, al auge de este paradigma mecanicista, principalmente por el avance tecnológico que produce, ¿verdad? Este paradigma mecanicista, esta edad de oro, tiene dos características. Una, una abstracción matematizante de las ciencias sociales, es decir, se generan cada vez mayores abstracciones analíticas de las ciencias sociales que permite conceptuar matemáticamente ciertos conceptos que son elusivos a la segmentación de la naturaleza en partículas, por ejemplo los fluidos o los cuerpos elásticos. Eso tiene que ver con la conformación de una mecánica racional que para el tiempo de Hegel ya va a estar completamente formulada. Y el otro elemento de este periodo de auge es el intento de exportación, debido al éxito técnico que tuvo la mecánica de Newton, hacia otras áreas del conocimiento. Entonces se intenta generar un estudio de los organismos de tipo mecanicista, una química mecanicista, que siempre fue un constante fracaso, etc. Este intento de exportar la mecánica hacia otras áreas del conocimiento produjo una crisis, una crisis profunda, brutal, y bien compleja para los mecanicistas que intentaban sortear la crisis buscando explicaciones de tipo mecánico para esas áreas del conocimiento. Esta primera crisis comienza, podríamos decir, convencionalmente podríamos decir que a mediados del siglo XVIII, y va a durar todo el tiempo que Hegel es activo como filósofo. Recién se resuelve en 1840, como vimos en la clase pasada, con la cuantificación del principio de conservación de la energía. Ese principio de conservación de la energía va a tener como base la idea de que las fuerzas de la naturaleza pueden ser cuantificables e intercambiables entre sí. Entonces, toda la pugna estaba en cuantificarlo matemáticamente, porque si no se podía cuantificar, implicaba una serie de consecuencias desastrosas para la física de Newton, ya no hablando sobre la exportación de la física hacia otro área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la primera crisis nos enfrentamos con una acumulación de lo que llama Thomas Kuhn anomalías. Hay una primera gran anomalía que está en la tensión esencial del mecanicismo, que es la atracción. La atracción, la fuerza de gravedad como tal, funciona como una acción a distancia, y como acción a distancia, subvierte, problematiza, dificulta el principio de impacto, ya que supone una fuerza que se ejerce no un cuerpo sobre el otro, sino una acción de una fuerza que no tiene corporalidad de por sí, y que se manifiesta en el movimiento que no tiene una causa aparente en otra cosa. Ese fue un problema importante para los corpusculistas rigoristas. O sea, había científicos que estaban adscritos rigorosamente al paradigma al corpusculismo de Descartes, y que no aceptaban esta idea porque creían que retrotraía la ciencia a los escolásticos. A esta idea como de que hay tendencias internas en la materia que logran moverla, sin tener referencia a un cuerpo que las mueva, a un cuerpo externo que las impacte y que las mueva. El otro problema de anomalía importante que lo vamos a analizar bien sopesadamente en la tercera sesión, es la búsqueda de una teoría general de la química. Ya lo habíamos dicho, que el descubrimiento del oxígeno en 1772 produce la destrucción del paradigma del flojisto, y eso implica que hay que elaborar toda una química en base a los principios de la mecánica, y en base a la matematización, que se vuelve muy problemática, muy problemática justamente por el corpusculismo que se resiste a ser conceptado en una teoría general de la química. Y lo que nos va a corresponder ver en esta clase es el estudio de los organismos, que yo encuentro que es un tema fascinante porque tiene mucho que ver con la evolución, con la idea moderna de evolución, y el examen pormenorizado de estas anomalías que se dan en el estudio de los organismos nos permite relativizar el peso del darwinismo y de Lamarck en la conformación de la idea moderna de evolución y en esa relativización del peso de Lamarck y de Darwin reconstituir el lugar que tiene la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán en la conformación de ese concepto moderno de evolución. Luego viene la crisis terminal, que no la voy a ahondar porque ya la vimos en la clase anterior. Quiero recordar acá el sentido común de la historiografía que se aproxima hacia el estudio de los organismos, hacia la conformación de un paradigma del estudio de los organismos. Como bien pueden ver acá, este es el comentario canónico de la tesis de 1801 que presentó Hegel para ser privat docente en la Universidad de Hiena. Este comentario tiene la particularidad que es muy denostativo, es muy, digamoslo así, dañino respecto a la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán. Deja a esa filosofía como una filosofía que no tiene un potencial para producir avance científico efectivo, sino que más viene pura especulación. Si se pueden ahí detener un poco en las últimas tres líneas, en el fondo la crítica de Hegel a Newton va en contra de todo el movimiento científico de su tiempo, y además de todos los logros que se hayan logrado durante el siglo XVIII. Lo que vamos a ver en esta clase es que estas últimas tres líneas no tienen sustento histórico alguno, sino más bien que el examen de la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán permite entender la crítica de Hegel a Newton como una empresa legítima científicamente, es decir, una empresa que tenía sentido científicamente en la época. Acá está la historia del paradigma mecanicista en relación al estudio de los organismos vivos según Foucault. Esto es muy importante porque está en las paradas de las cosas que hasta el día de hoy se cita en historiografía, se cita en lingüística, no sé si Manuel se citará en psicología, pero se cita constantemente como un fundamento para elaborar cómo se constituyeron las concepciones generales de la naturaleza como parte integral de una epísteme que tiene características concreta y que se produce como estructura histórica que por lo mismo está sujeta a la desestructuración dependiendo de cómo se va moviendo justamente la organización de la naturaleza, la segmentación, la clasificación de la naturaleza. Entonces la idea clave es, uno, la idea de archivo, es decir, en base a qué archivo se constituye esta idea general de la naturaleza y la otra es la idea de taxonomía, como ese archivo se clasifica. ¿Ya? Y que lo que llama mucho la atención es que Foucault estima que el estudio de los organismos, el estudio de lo vivo, deriva de la racionalidad de la mecánica de Descartes, de la mecánica cartesiana. Y ese es un juicio históricamente insostenible por cualquier... Si alguien cree todavía este juicio a finales de la clase, por favor, dígame, porque realmente es insostenible. Yo puse acá la frase porque de repente uno critica así, es bueno tener el referente específico, pero acaso, si leemos un poquito, acaso no era normal buscar por medio de las experiencias, de las observaciones y de los cálculos, las leyes que permiten organizar el dominio más complejo y más cercano de los seres vivos, el mecanicismo cartesiano fue el instrumento de una transferencia y habría conducido, un poco a pesar de sí mismo, la racionalidad mecánica al descubrimiento de esa racionalidad que es la de lo vivo. ¿Ya? O sea, el mecanicismo cartesiano fue un poco la plataforma que permitió la construcción de la racionalidad de lo vivo. Según Foucault, durante el Renacimiento y en la época previa a la Revolución Científica, la naturaleza estaba sujeta a... no estaba sujeta a una sistematización que la segmentara en clasificaciones del tipo género y especie, sino que más bien estaba muy vinculada al arte, estaba muy vinculada a la concepción de la alquimia, de la filosofía natural previa a la Revolución Científica y para lograr correlacionar la naturaleza en un progreso hacia un fin, ésta tuvo que aplanar la naturaleza, clasificarla, segmentar aquellos aspectos que son esenciales de la naturaleza y así ponerla en un fin ordenable. Y la racionalidad que ocupó fue la cartesiana. ¿Ya? Acá vamos a ver que no tiene nada que ver con eso, no fue la racionalidad cartesiana, sino fue una racionalidad que se conformó a la ley de un paradigma alternativo. Entonces podemos ver que en la historia del estudio del desarrollo embrionario hay un fracaso de inmediato, a mediados del siglo XVII, de la epigénesis mecanicista. O sea, todo el estudio del desarrollo del embrión se sustenta en que la mecánica fracasó y había que elaborar alternativas o hipótesis ad hoc, como diría Friarán, para poder lograr un estudio acabado de cómo funciona lo orgánico. El fracaso de la epigénesis que propuso Descartes, que fue publicada postulamente, se deriva a que no se pronunciaba acerca de la razón que estaba detrás del operal mecánico del desarrollo del embrión. Es más o menos el mismo problema de Newton respecto a la gravedad, que la fuerza de gravedad es el límite de la teoría de la gravedad, pero la teoría de la gravedad no permite explicar por qué hay fuerza de la gravedad, sino solamente correlación a sus efectos en una ley universal de gravitación que cuantifica el movimiento de los cuerpos celestes y los terrestres en base a una ley única universal. Pero como tal, no se pronuncia por el estatuto ontológico de la ley, que es, o sea, perdón, el estatuto ontológico de la fuerza, que es la fuerza de gravedad, cómo se constituye, no se pronuncia sobre eso. Esto mismo pasaba con Descartes, que volvía sobre la teoría de Galeno, de los dos líquidos seminales que se ponían en conclusión y movimiento, y a partir de ese movimiento se generaba el organismo. ¿Ya? Malebraque, un par de años después, un par de décadas después, se le ocurre la idea de que como no puede ser explicable en términos mecanicistas el desarrollo del embrión, el embrión más bien tiene que haber sido un autodespliegue, pero no una diferenciación, o sea, no una creación de diferencia, sino que todas las diferencias ya estaban durmientes en el embrión y solamente se desplegaban. Él, para generar esa teoría, se basó en la observación del vulvo de un tulipán, bueno, del vulvo de distintas flores y las cercenadas y veía que ahí estaban todas las diferencias que luego se desarrollaban en las flores en su estado final. Entonces, hizo por analogía, postuló que así operaba el desarrollo empronario y eso es lo que se llamó perfaccionismo por ensamblaje. En francés, bien, no sé cómo se pronuncia, pero está acá. Por ensamblaje, por entrelazamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que hay un descubrimiento muy, muy, muy significativo a mediados del siglo XVIII que va a desatar la crisis definitiva en relación a los organismos del mecanicismo, que es cuando Abraham Tremle descubre el pólipo de agua dulce en 1741. El pólipo de agua dulce tenía la gracia de que si uno lo cercenaba se constituían dos organismos distintos y además tenía la capacidad de regenerarse. Entonces, le entregó realidad empírica a la idea de la epigénesis, ya no en términos mecánicos, sino en términos de que los organismos tenían una tendencia interna hacia el desarrollo. Ojo, que recordemos que la concepción mecánica del mundo señala que solamente hay movimiento cuando hay interacción entre partículas, cuando hay impacto entre partículas. En cambio, estamos hablando de un descubrimiento que nos da cuenta de que los organismos como tales desde sí mismos pueden generar desarrollo orgánico sin una causa externa aparente. Entonces, el dominio de la causa eficiente se empieza a derrumbar y a su vez también el corpusculismo porque empieza a aparecer que cuando que lo esencial del organismo son las fuerzas que le impulsan hacia el desarrollo, no los organismos en su entidad física como tal. y se abre un periodo de investigación extraordinaria. Este es un término de Thomas Kuhn que en el fondo significa que cuando fracasan las soluciones tradicionales en un paradigma, los investigadores tienen que empezar a optar por hipótesis radicales, es decir, hipótesis que va absolutamente en contra del horizonte de expectativas que establece la concepción general de la naturaleza en base a la copera o presionar los instrumentos de trabajo, que es así como se descubrió los rayos X. Por casualidad se generó un efecto en el instrumento de trabajo y lo presionaron, lo fueron viendo por qué generó ese efecto y se descubrió los rayos X. Entonces, la fase de investigación extraordinaria tiene dos protagonistas que son Haller y Wolf, que los vamos a ver luego, un poquito después, y que tienen un importante rol en cuanto a la formación, a la preformación del paradigma alternativo. la investigación extraordinaria conforma, preforma, los parámetros que va a tener la investigación científica en el paradigma alternativo. Y luego hay un paradigma, ya de hecho, un paradigma alternativo cuando se difunde exitosamente la filosofía crítica de Kant, en específico la crítica al juicio, que va a formular un argumento bastante poderoso en relación a cómo la teleología es necesaria para la facultad del entendimiento para poner en explicaciones coherentes los organismos, ojo que Kant dice es necesaria para la facultad de conocer, es decir, la teleología es un orden regulativo que pone el sujeto trascendental que conoce lo orgánico, pero no podemos decir fehacientemente si eso corresponde o no con el organismo como tal, pero ya establece la posibilidad de investigar suponiendo como guía la teleología, ¿ya? Y eso va a abrir un periodo de investigación al alero de un paradigma alternativo que no va a tener absolutamente nada que ver con el mecanicismo, es decir, la hipótesis de Foucault se cae pero de golpe en torno a la época de G, que va a ser ya una ciencia post-Kantiana, donde ya la vida se va a entender como la actividad de una totalidad orgánica, va a tener ese estatuto donde se va a entender la fuerza como una uniformidad de reacciones y que va a estar vinculada lógicamente al movimiento gestante de toda la totalidad del mundo natural y a partir de en el calor de esa investigación y tomando 200 años de experiencia en embriología Chedding va a elaborar su concepto de evolución, ¿ya? y además va a apropiarse de una idea de Kilmeyer sobre la unidad de las fuerzas naturales, ¿ya? Acá hay una definición del preformacionismo y de la epigénesis para quienes quieran el PPT la presentación de PowerPoint me pueden mandar un correo que es el envío para que puedan revisar con más calma tal vez esto, pero cuando estamos hablando del paradigma alternativo que se configura en torno a Kant y luego en la ciencia post-kantiana es un paradigma que opera en base a la noción de la epigénesis ¿ya? el preformacionismo de Malebrac y es que después va a ser defendido por autores como Haller va a quedar a desuso y lo que se va a tener como consideración general es que los organismos operan epigenéticamente ¿qué quiere decir que operan epigenéticamente? quiere decir que el organismo desde su propia vitalidad constituye elementos que estaban ausentes al inicio de la vida organica por ejemplo en el momento de la concepción todavía no están distinguidas las partes del embrión si uno observa cuando se fecunda en el momento de la concepción lo que va a ser el embrión y uno lo observa no hay ningún elemento que nos permita distinguir las diferenciaciones del embrión el embrión es producto de una tensión interna que se manifiesta como diferencia a partir de su tendencia interior hacia el desarrollo pero como tal no hay algo que anteceda a ese proceso entonces en su etapa formativa el organismo se constituye progresivamente en una entidad desarrollada en toda su complejidad gracias a un impulso inherente a su existencia esto en oposición al performacionismo que ya lo habíamos visto como aspecto y en donde el organismo está completo desde el comienzo de su existencia o sea se concibe el embrión y el embrión ya está completo tiene todas las partes y solamente se van agrandando o desarrollando o desenvolviendo ¿ya? el fracaso de la epigénesis cartesiana ya la vimos que es la incapacidad para ser de causa eficiente la ausencia de intervención etcétera Malebraque también lo vimos el performacionismo ah este ya claro esta es la realidad empírica de la epigénesis con el descubrimiento del pólipo de agua dulce me interesa recalcarlo principalmente porque acá les puse como las observaciones experimentales que hizo Aaron Tremblay primero se percató de que era un animal que no era una planta y luego corroboró la capacidad de contracción y al dividir artificialmente ese pólipo se dio cuenta de que todo organismo autónomo se generaba y que tenían la capacidad de regenerarse es decir eso que se asesinaba volvía a constituirse como estaba en su estado inicial y estos son los dibujos que hizo Tremblay respecto a esas observaciones entonces por ejemplo la capacidad de contracción está corroborada en el dibujo que está a su derecha bien digo luego hay un detalle de los tentáculos ya el pólipo es parecido a un pulpo ya tiene como tentáculos como esa es como esa concepción pero es un organismo muy pequeño por eso antes era como confundido con un alga yo encuentro que el dibujo que está acá a la izquierda es bastante bueno para representar el descubrimiento porque constata el desarrollo regenerativo del pólipo a partir del cercenamiento entonces por ejemplo se ve que acá se cercena ahí se ve como la hebra va empezando a surgir y acá está el detalle de la hebra en específico como se va diferenciando entonces bueno y ahí está con números se puede ver entonces uno puede seguir un poco como como va todo el asunto y acá está el detalle de la regeneración o sea dibujo una hebra en específico no una hebra técnicamente un tentáculo porque claro son animales no son plantas y en específico ahí va dibujando el detalle y esto es lo que dijeron en la Academia Real de Ciencias que aquí la naturaleza va más allá de nuestra fantasía o sea realmente se destruyó la concepción general de naturaleza que se tenía en relación a los organismos entonces la pregunta es ¿cómo es posible que no sean distinguibles las partes que componen un organismo en sus primeras etapas de formación? ¿dónde estaban esas diferencias en el estado embrionario? ¿cómo es posible que el sistema nervioso los vasos sanguíneos del corazón aparezcan de un momento a otro? desde el mecanicismo no podemos explicar ¿ya? en ningún caso desde la racionalidad cartesiana no podemos explicar en ningún caso por eso Foucault se guió acá acá en el periodo de investigación extraordinaria lo que ocurre es que se postulan dos fuerzas como hipótesis ad hoc es decir estos dos filósofos por ejemplo en el caso de Haller Haller era mecanicista y en el caso de Wolff Wolff había estudiado con discípulos de Leibniz y tenía una visión de una epigénesis respecto al desarrollo del embrión racional una embriología racional ese era el proyecto que tenía entonces ambos tenían que llegar a hipótesis para postular fuerza que no violentaran tanto los marcos del mecanicismo vigente pero que sí permitieran generar investigación científica estos son científicos son médicos que pretenden generar investigación que es el rol principal que tienen entonces por un lado Haller se fue por el lado de la irritabilidad que es el movimiento compulsivo de los músculos porque el embrión para generarse tenía que remitir a una fuerza que no sería el sistema nervioso la sensibilidad porque el embrión no tiene sistema nervioso en su etapa inicial entonces la irritabilidad le permite postular una vis incita que gatilla los procesos vitales y por su parte Wolf habla de epigénesis por solidificación de fluido o sea Wolf dice los organismos son coherentes tienen una unidad de organización son consistentes sus partes tienen una lógica por ende debe haber una fuerza que los cohesione o sea debe haber una fuerza que cuando están por ejemplo en su secretación en la concepción cuando solamente es fluido el embrión debe haber una fuerza que lo cohesione y que le dé una entidad física unitaria y eso es las vicesenciales esto lo saca de los procesos vegetativos que llaman son la nutrición el crecimiento el desarrollo más o menos como los procesos autogestantes de los organismos que los mantienen que los permiten sostenerse en el tiempo entonces ¿cuál es la relevancia que me interesa acá del debate? es que la crisis del mecanicismo era transparente para investigadores prominentes de universidades importantes o sea investigadores prominentes de universidades importantes que inicialmente habían adscrito al mecanicismo le era transparente que el mecanicismo no servía para nada en el caso de los organismos vivos entonces cuando nos vamos a la filosofía de la idea de Bonemant y a Hegel en particular ya Hegel está hablando contra Newton contra todo vemos que Hegel se está parando en un contexto histórico en donde el mecanicismo ya había fracasado para explicar una amplia gama de problemas científicos en específico los organismos y vemos como va a empezar a emerger la idea de teleología de reemerger la idea de teleología una idea desacreditada por su carácter aristotélico en comienzos de la revolución científica y va a ser operativa para resolver problemas científicos entonces tenemos la filosofía del idealismo alemán empieza a constituir a constituirse como una empresa de alguna forma sensata producto de toda esta crisis bueno eso es lo del horizonte de expectativa ya lo había bueno ya hemos visto ¿qué es lo que pasó con Kant? que Kant lo que genera es justamente un cambio un cambio específico que implicó que la organización de los organismos que era el problema para Haller y Wolf Haller y Wolf tenían que recurrir a fuerzas que contravenían el mecanismo para poder explicar por qué los organismos tenían una unidad de organización y por qué los organismos a partir de esas unidades de organización producían diferencias internas ¿ya? esa era una área problemática había que descubrir el origen de la organización sin embargo ya que Kant dijo no lo que pasa es que la conciencia perdón me confundí la facultad de conocer al momento de aproximarse al estudio de los organismos les atribuye regulativamente un orden teleológico es decir atribuye que los organismos solamente son comprensibles inteligibles si uno los pone en una relación teleológica consigo mismo entonces la tendencia interna de los organismos que era un problema para el mecanismo absoluto que era un área problemática con Kant pasa a ser uno de los supuestos constituyentes de la visión general del comportamiento de la naturaleza es decir Kant formula un fundamento filosófico que permite aproximarse hacia la experimentación científica respecto de los organismos atribuyéndole un carácter teleológico Kant lo que dice no es que los organismos operen efectivamente teleológicamente pero nosotros necesitamos atribuir esa explicación al organismo de modo regulativo para poder entendernos para poder comportarnos frente a ellos de una forma razonable ¿ya? bueno acá hablo un poco de cómo opera esta teleología a los organismos como una especie de como o sea propiamente como una antinomia a la razón pura ¿ya? pero no quiero entrar en eso pero eso implica mucho una cosa más técnica lo que importa es que la 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 antinomia en tanto ilusiones trascendentales cohesionan el conjunto de la experiencia sensible es decir una una ilusión trascendental por ejemplo la idea de un mundo ¿ya? no tiene ningún referente empírico que nos permita experimentar el mundo como objeto empírico ¿ya? porque yo tengo la experiencia de una mesa de este computador pero no tengo la experiencia del mundo como tal entonces no tengo mi intuición no está enclada en ningún objeto empírico siendo que conceptualmente puedo entender el mundo entonces como puedo entender el mundo esa tiene que ser una idea trascendental que cohesiona el conjunto de la experiencia sensible la hace posible la experiencia pero como tal no recibe propiamente la experiencia de un objeto empírico ¿ya? y dentro de esas ideas trascendentales en donde está la unidad del yo donde está el concepto de un mundo valga la redundancia y Dios está además adicionalmente el orden teleológico de la naturaleza bueno acá está la definición del organismo según Kant para Kant un organismo debe ser conceptuado como una totalidad o sea debe ser una totalidad luego los filósofos del idealismo van a agregar una totalidad orgánica ¿ya? pero debe ser conceptuado como una totalidad en el sentido de 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 que un todo que anteceda sus partes un todo que las partes constituyen como identidad determinada carente las partes carecen de identidad aislada del todo ¿verdad? es decir un organismo como tal sus partes solamente tienen sentido en esa unidad de organización por sí solas no dan cuenta del organismo el organismo es un despliegue una actividad propiamente tal un despliegue de una tendencia interna que se desarrolla y se configura como una unidad orgánica entonces como tal sus partes no explican ese despliegue si uno por ejemplo detiene el despliegue de un organismo y lo mira lo que mira son órganos pero lo mira en la totalidad como organismo esta primera idea es necesaria pero no suficiente porque por ejemplo las obras de arte se compongan de una forma similar según Kant es decir las partes están organizadas en función de un plan general propuesto por el artista la segunda característica de la idea de organismo si es necesaria y es que cada una de las partes actúa recíprocamente como causa y efecto de la otra por ejemplo cuando uno visualiza un organismo y los pone en relación de sistema sistema nervioso sistema urinario sistema que se yo esos sistemas como tales son causas y efectos recíprocos uno de otro ya entonces lo que está diciendo Kant es que si queremos comprender un organismo tenemos que abandonar la idea de causalidad eficiente no nos sirve para comprenderlo debemos entender que tenemos que nosotros atribuirle un despliegue teleológico en el sentido de que cada una de las partes va hacia una finalidad pero recíprocamente una con respecto a la otra y eso explica la capacidad de autogeneración y la explica la capacidad de auto organización si uno piensa por ejemplo en el pólipo cuál es la causa de su regeneración la causa es el mismo pero también es el efecto porque cuando uno cercena genera dos organismos específicos entonces la regeneración como efecto tiene la división entre dos organismos pero a su vez la constitución de esos dos organismos también tiene como causa ellos mismos entonces se ve que es circular un razonamiento circular esa es como la consideración lógica que hace Kant respecto a la imposibilidad de entender mecánicamente los organismos entonces claro llegamos a este punto en que tenemos todos estos argumentos de Kant para decir por qué la mecánica no nos sirve para entender lo orgánico entonces es valioso preguntarse por qué entonces no los organismos como tales como finalidades naturales no pueden ser entendidos de forma efectiva es decir como algo que existe y tienen que solamente restringirse a una atribución que la facultad de conocer pone en lo que experimenta como orgánico o sea por qué tiene que ser un parámetro conceptual que la facultad de conocer atribuye a lo que experimenta y no puede ser probablemente tal un objeto empírico constatable científicamente explorable científicamente investigable a partir de su misma organicidad y a partir de una causalidad que no tenga nada que ver con la mecánica entonces para Kant el organismo no es que no exista como tal sino que tiene un carácter problemático es decir hay una serie de argumentos que impiden conceptuar lógicamente el organismo como un ente efectivo y debemos postularlo como solamente un ente posible entonces no contamos con evidencia en argumento alguno para afirmar como para negar la existencia de los organismos o de la finalidad natural entonces el primer argumento son tres son tres argumentos es que actuar con propósito equivale a producir algo conforme una idea dado que los organismos no tenemos evidencia que los organismos tengan idea y que se propongan se autodeterminen con un propósito no podemos atribuirle entonces que los organismos son objetos empíricos efectivos sino que debemos considerar que su actuar estereológico es solamente una regularidad que genera la facultad de conocer para entenderlo ¿ya? Kant establece la intencionalidad como criterio para determinar si un comportamiento estereológico o no no podemos segundo argumento es no podemos comprender los organismos porque no podemos crearlos nosotros sí podemos crear máquinas sí podemos crear máquinas que funcionen en base a la causa eficiente pero no podemos crear organismos ¿ya? esto es una fantasía que está hasta el día de hoy en las películas de ciencia ficción no sé si han visto esa película expa china pero ahí a partir de cierta causalidad encadenada y eficiente se puede generar algo que se comporta como orgánico como un organismo ¿ya? Kant cercea de inmediato la posibilidad de que podamos crear organismos solamente podemos crear máquinas como tales que operan en base a la causa eficiente pero no podemos crear un organismo que recíprocamente tenga sus partes funciones como causa y efecto del todo bueno y este es el argumento más poderoso porque va a ser un argumento que va a tener en mente Hegel cuando escribe la razón observadora y va a ser un argumento que va a tener en mente todos los investigadores que van a surgir a partir de la concepción teleológica de la naturaleza que es la segunda ley de la mecánica en el fondo todo cambio de la materia tiene una causa externa Kant le atribuye ese nombre la segunda ley de la mecánica excluye toda consideración científica de los cambios internos de la materia voy a leerla porque creo que es importante tenerla en mente la inercia de la materia no es ni significa otra cosa que la ausencia de vida y la vida es la facultad de una sustancia de determinarse por sí misma para actuar a partir de un principio interno toda materia en cuanto tal está privada de vida toda materia cuando entendemos como materia ya no la entendemos como a partir de un principio interno sino la entendemos quieta según el principio de inercia esto dice el principio de inercia si buscamos la causa de un cambio cualquiera de la materia en la vida la tenemos que buscar al mismo tiempo en otra sustancia diferente de la materia aunque ni de ella en la ley de la inercia reposa completamente la posibilidad de una ciencia propiamente dicha de la naturaleza entonces esta es la parte importante si buscamos la causa de un cambio cualquiera de la materia en la vida es decir si vemos al organismo y tratamos de buscar la causa de la materia en el organismo la tendremos que buscar en otro lado porque en la materia no hay un principio interno que nos pueda dar cuenta de la producción del organismo entonces en el fondo acá te está diciendo ok si es posible entender los organismos pero no es posible hacer pronunciamientos científicos fundamentales respecto a ello para eso solamente existe la mecánica Kant era un admirador de Newton y la ley de gravitación universal había sido un importante elemento en su idea de un juicio sintético a priori bueno ciencias post-Kantiana estamos ¿a qué nos referimos con ciencias post-Kantiana? nos referimos que estamos en un momento histórico en que conceptos como la teleología que estaban tan asociados a Aristóteles han recuperado sus credenciales científicas estamos hablando de un paradigma alternativo en el cual los investigadores del interior de ese paradigma empiezan a investigar según la teleología que había sido supuestamente suprimida por la revolución científica o sea imaginemos la teleología es la herramienta que nos permite recorrer la forma del ser como diría Hegel en la observación en la razón observadora y recordemos a Foucault que decía que la racionalidad cartesiana era lo que había permitido hacer comprensible el organismo ya con Kant estamos muy lejos de eso y había un reemplazo eficaz de Newton entonces en el tiempo que Hegel hace la tesis de 1801 que vimos más o menos un poco en la clase anterior había un intento activo por ejemplo en la universidad alemana particularmente de Gena de generar una física propiamente nacional si se quiere decir así una física con una identidad al alero de un paradigma alternativo que no tenga nada que ver con la mecanía ¿por qué? porque justamente como se había erosionado el paradigma de un mecanismo el organismo entonces las universidades de los territorios alemanes como Gena empezaron a pensar Goethe en particular y Schelling también empezaron a pensar entonces tiene que haber la posibilidad también de reformularse estos preceptos de la física de Newton porque si están mal en lo orgánico debe también la posibilidad de que estén mal en la física obviamente que en la física no lograron generar un paradigma alternativo pero sí en lo orgánico uno de los principales seguidores de la teleología kantiana fue Blumenbach y Blumenbach va a tener la particularidad que va a intentar sortear la restricción de Kant ¿ya? va a intentar sortear la restricción de Kant es decir va a intentar sortear esta idea de que si uno estudia la vida ya no tiene nada que ver con la materia porque solamente la inercia se presta para el estudio científico ¿cómo lo va a sortear? porque recordemos que si uno trata de estudiar la materia en la vida solamente estudia la materia no logra estudiar la vida entonces lo que va a decir es que la vida está en la materia esa va a ser la forma lógica de ser le va a atribuir un origen material a la vida orgánica ¿ya? o sea va a haber una fuerza elemental que constituye la materia y a partir de esa fuerza van a generarse fuerzas auxiliares ni sus formativos en las palabras de Blumenbach que van a generar los organismos o sea las fuerzas orgánicas van a ser gatilladas por una fuerza material de tipo mecanicista ¿ya? y eso va a generar una gran investigación en término en el sentido de que la gente que lee a Blumenbach los investigadores que lean a Blumenbach van a decir ah pero este tipo claro dice como que es kantiano pero en los hechos está hablando de una fuerza efectiva que opera en la materia como tal entonces en la generación siguiente si se quiere decir así va a empezar a aparecer una segunda actitud que ya va directamente a soltar las amarras del argumento kantiano respecto a que solamente tiene una función regulativa de la teleología y va a atribuir directamente a la experimentación científica al material de la experimentación científica que opera en base a tendencia interna y que esos organismos que tienen una tendencia interna pueden ser objeto de un pronunciamiento sustancial es decir de algo efectivo no de un concepto que regula la experiencia y ahí se genera un sentido común que ahí yo les puse una frase de Humboldt que es particularmente demostrativa de eso los organismos vios son aquellos que a pesar de incisantes internos por alterar su forma son impedidos por cierta fuerza interior de abandonar su primera forma característica entonces soltar las amarras formales que traen el concepto de tecnología kantiana no tenía sentido continuar ajustando las observaciones de la naturaleza a un fundamento filosófico que negaba de antemano que la tendencia interna del organismo pudiera ser objeto de un pronunciamiento sustancial y en este en ese trayecto es donde se enmarca el concepto dinámico de evolución de Schelling ¿verdad? el concepto de dinámica de evolución de Schelling se conformó en base a la embriología es un gran ejemplo del concepto de naturaleza de Hegel irónicamente ¿por qué? porque recordemos que Hegel decía la filosofía de la naturaleza se constituyó como un saber que da significación filosófica a la ciencia empírica entonces en la ciencia empírica los 200 años de anomalía en la embriología son tomados como Schelling como el fundamento el fundamento conceptual si se quiere decir de sí de un entendimiento ya global de todo ese proceso de desarrollo orgánico en términos de evolución es decir no es que solamente los organismos en su fase embrionaria funcionaran tendiendo hacia una hacia una finalidad sino que la tensión hacia una finalidad es la lógica absoluta de toda la totalidad orgánica de la naturaleza en su conjunto ¿ya? entonces las dos fuentes ahí son Wolf y Blumenbach en el sentido de la fuerza rectora ¿ya? ese concepto y en la palabra evolución la extrae de Haller que había sido uno de los primeros en rescatar la palabra en esa particular en esa particular acepción como lógica rectora de la naturaleza en su conjunto ¿ya? entonces aparecen una serie de investigadores Kilmeier, Reil, Treviranus que para las cuales las fuerzas vitales se convirtieron en un agente efectivo de la gestión de la materia y Schelling tiene una influencia el evolucionismo de Schelling tiene una influencia directa en Tiedemann entre viranos en Ocken, von Bauer y Owen Tiedemann von Bauer y Ocken perdón Tiedemann von Bauer y Owen fueron los tres leídos por Darwin o sea indirectamente el concepto de evolución con el cual está discutiendo Darwin tiene un sustrato filosófico en el idealismo alemán eso eso es muy poco estudiado es muy poco estudiado porque generalmente los textos de historia ponen a Lamarck e inmediatamente a Darwin como dos presupuestos contrarios si se fijan no hemos hablado de Lamarck en ningún momento y ahora vamos a ver por qué entonces me interesa dejar planteado esto el horizonte de expectativas que plantea Schelling Schelling recordemos que tiene influencia en todo este ámbito de investigadores y estos investigadores leen a Schelling para lograr formular un concepto general de la naturaleza que marque su experiencia en un horizonte de expectativas es decir qué pueden esperar y qué no cuando investigan qué eventos pueden ocurrir cuando investigan qué son los posibles los imposibles qué sé yo cómo sería una anomalía lo que dice Schelling este es el fundamento este es el fundamento filosófico que pone Schelling como fundamento del horizonte de expectativas es que hay dos convicciones hay dos se da en la certeza en la certeza del yo que piensa se dan dos convicciones originales una que hay un mundo externo al yo en donde está la necesidad las leyes de la naturaleza por la cual gracias a la cual esa exterioridad gracias a la cual la experiencia la representación de la experiencia tiene sentido y otra otra convicción originaria que es el yo que representa con libertad sin necesidad ¿ya? es un poco un poco la diferencia interna que existe entre la representación que puede englobar la imaginación la disquisición filosófica etcétera y el mundo exterior representado como encadenamiento causal de leyes de la naturaleza entonces para según según Schelling debe haber una armonía preestablecida para que esta diferencia sea pensable ¿ya? la actividad por la que se produce el mundo objetivo debe ser originariamente idéntica a la que se expresa en el querer Schelling está partiendo de la base de Fichte en este momento está discutiendo con Fichte y le parecía que el argumento de Fichte tenía mucho sentido en el sentido que la cosa en sí kantiana el que el trasfondo de las cosas no era posible no era era incognosible no se podía conocer le parecía bien que que Fichte haya desechado esa idea y que haya postulado la experiencia del yo como autodeterminación del yo sobre ese mismo le gustaba esa idea sin embargo decía que para que esa concepción de la experiencia tenga sentido también debe ser retrocaíble esa misma idea a partir del objeto es decir a partir de lo determinado como objeto debería yo poder reconstruir aquello que en el objeto es yo aquello que en el objeto está la experiencia del yo entonces estas dos actividades la del mundo y la del yo deben existir en un principio único una es productiva con conciencia la libertad del querer y la otra es productiva sin conciencia la naturaleza como actividad productiva del mundo objetivo acá va lo importante si estas dos actividades son idénticas son idénticas como tal es decir remitan al mismo principio los productos de cada una deben manifestarse como productos de una actividad al mismo tiempo consciente e inconsciente porque claro lo que pasa es que la identidad originaria se segmenta en dos actividades la identidad originaria se segmenta en dos actividades una se nos ofrece como el puro querer y otra se nos ofrece como el mundo objetivo pero si ambas son idénticas si ambas tienen una identidad los productos de ambas identidades deben tener contener al mismo tiempo la actividad consciente y la actividad consciente solamente que por ejemplo en el querer yo tengo la experiencia de lo consciente de lo que yo quiero pero a partir del análisis de la experiencia puedo ver puedo diluciar filosóficamente aquello que está inconsciente en mi experiencia del querer y al mismo tiempo en la naturaleza que se presta a la observación como una naturaleza ciega que solamente opera al interior de sí misma mediante la misma observación podemos entenderla segmentar las leyes de la naturaleza y hacerla consciente ¿ya? ¿cómo conciliar la libertad del yo con el encabezamiento necesario de las leyes? ese era el problema de Schelling ¿ya? y para Schelling lo que pasaba era que en la naturaleza se daban las dos situaciones bien demarcadas o sea cada planta es por completo lo que tiene que ser en ella lo libre es necesario y lo necesario es lo libre o sea el desarrollo de un organismo es tan necesario como libre el organismo se explica en sus diferencias internas pero a la vez lo hace con una unidad de propósito entonces también es necesario y la pregunta de Schelling era esta unidad que se da por ende en el mundo objetivo ¿cómo se da en la actividad buena? ¿en qué actividad del yo existe esta coincidencia entre libertad y necesidad? porque en el yo al parecer lo único que hay es la experiencia interna de la posibilidad que piensa que computa versus el mundo objetivo y en el momento en que yo actúo esa acción se objetiva ya deja de pertenecerme y pasa a ser un momento del mundo objetivo del mundo natural para Schelling esa posibilidad la tenía el arte el artista cuando producía producía un exceso de sí mismo y ese exceso de sí mismo se comprobaba con la reacción que tenía la obra de arte el artista que produce una obra de arte que logra encapsular la experiencia de la intuición de lo universal tiene como resultado la reacción de otros de otros yo en torno a esa a esa obra de arte que se reconoce como teniendo la experiencia de lo universal ¿ya? esa es la intuición artística que la vamos a ver muy detalladamente en la próxima en la próxima sesión cuando veamos la discusión entre Hegel y Schelling como ya más en específico esta es la morfología trascendental por fin llegamos a la efectivamente a la filosofía de la naturaleza del idealismo alemán la morfología trascendental va a ser la actividad de investigación práctica que se va a dar en torno a esta idea de evolución que culmina con Schelling que culmina filosóficamente en Schelling entonces esta es la investigación en torno a la idea de evolución que los filósofos naturales del idealismo alemán generan generan al alero si quiere decir así de este sentido común y esta formulación específica por Schelling de esta idea bueno primero está Goethe que le puse una obra nomás que es respecto a la organización de las plantas porque si no habría que estar todo un día con todas las investigaciones que haya hecho la gracia de Goethe es que descubrió el hueso un hueso intermaxilar ¿ya? el hueso intermaxilar es un hueso que había desaparecido en los seres humanos pero se conservaba en los animales y los filósofos naturales de la época operaban al alero de que la ausencia del hueso intermaxilar era una evidencia de la superioridad del hombre por sobre los animales ¿ya? ¿qué es lo que pasó? que Goethe hizo un estudio comparativo de huesos de cráneos en desarrollo ¿ya? que todavía no estaban en forma adulta de cráneos humanos en desarrollo que todavía no estaban en forma adulta y descubrió que había ciertas incisiones que de alguna forma anticipaban el desarrollo de los huesos maxillanos que cuando ya el organismo humano estaba adulto de alguna forma se fusionaban con con la mandíbula si se quiere decir así ya no se veían pero si uno lograba pillar un cráneo en formación en gestación por ejemplo lograba dilucidar esas señales que demarcaban el lugar del hueso intermaxilar entonces Goethe descubre el hueso intermaxilar en los seres humanos y como tal le permite generar una teoría de la naturaleza como un todo holístico en donde el cual hay patrones osteológicos es decir hay patrones discernibles en los huesos que permite valga la abundancia discernir ciertos patrones organizativos de los organismos ¿ya? es decir los organismos los seres humanos como organismos eran convencionales con los animales y por ende podían ser puestos en un sistema general de la naturaleza eso es lo eso es lo importante en ese ejercicio en el ejercicio de hacer eso Goethe produce dos cosas muy relevantes uno la idea de arquetipo es decir la idea de un patrón que es discernible en los huesos y dos la teoría del cráneo del origen del cráneo como una diferenciación de una vértebra original ¿ya? Goethe se imagina que los primeros se imagina que el arquetipo ¿ya? que organiza los vertebrados este es un arquetipo ideal no un no un organismo concreto el arquetipo que organiza los vertebrados tiene la vértebra como esquema general y que el cráneo es una diferenciación de las vértebras es decir en la adaptación al ambiente y en el transcurso de la evolución los organismos como tales van produciendo alteraciones de las vértebras y van constituyendo el cráneo la complejidad del cráneo ¿ya? esta va a ser una teoría que la va a retomar Ocken bueno según Ocken él la inventó hay toda una trama una trama ahí como de quien inventó la teoría que se yo Ocken la publicó antes Goethe dijo que tenía la idea mucho antes de que la publicara entonces está como esa Goethe tenía tantas publicaciones que le dio lo mismo nunca tampoco lo perdió pero Ocken estaba más enojado con Goethe en ese sentido ¿qué es lo que hace y cuál es lo original? que a partir de esa teoría del cráneo genera una fundamentación del paralelo temporal entre los distintos desarrollos de los distintos organismos entonces genera una formulación del principio de recapitulación evolucionista ¿qué quiere decir ese principio? que embriones de animales más complejos replican etapas correspondientes al desarrollo evolutivo de sus ancestros entonces por ejemplo el ser humano en el proceso en que se va desarrollando su embrión tiene momentos similares a los animales que existían cuando no había mamíferos que estaban solamente animales marinos tiene momentos en que coincide con los con los invertebrados luego tiene rasgos distintivos de por ejemplo los peces y así ¿ya? el embrión va recapitulando fases pretéritas de desarrollo fases pretéritas correspondientes a ancestros orgánicos de desarrollo esta idea va a implicar un chorro de investigación ¿ya? toda la gente se va a animar con la idea de la recapitulación y van a generar tremendas investigaciones sistemáticas y muy rigurosas uno es Mechel ¿ya? que sistematiza y clasifica anatómicamente una embriología comparativa y lo pone como fundamento de la unidad del mundo animal propone una recapitulación de tipo sencilla es decir los animales más avanzados en su desarrollo embrionario recapitulan las etapas de los de los animales menos complejos ¿ya? entonces por ejemplo un no sé un rinoceronte replica animales más sencillos ¿ya? por ejemplo cierta forma de de invertebrados en su tapa de gestación ¿ya? va replicando pero son animales actuales todos en el mismo totalidad orgánica no replican los ancestros ¿ya? no sé si se entiende la diferencia en Treviranus 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 abandona un poco el estudio embriológico pero hace algo muy interesante que es que recompila una cantidad enorme o sea son tres son tres volúmenes una cantidad enorme de evidencia paleontológica ¿ya? de estudio de fósiles para fundamentar la progresiva alteración de las especies 1802 el primer tomo de la biología de Treviranus es contemporánea al libro de Lamarck en donde postula la evolución y es mucho más complejo es mucho más rico en cuanto a su fundamentación tanto empírica como teórica y está fundamentada la ley de un paradigma alternativo que ya tenía muchos años de construcción y de investigación y se da cuenta de que en las capas estratigráficamente más bajas hay animales más simples que las más altas Kiedemann ¿ya? que fue alumno de Schelling lee a Merkel y a Treviranus lee a los dos y fundamenta un nexo entre el desarrollo embrionario y la alteración de las especies a partir de esos dos estudios esta es la filosofía esta es la morfología trascendental como se llamó la filosofía del idealismo alemán que llegó esta es la Naturfilosofía que llegó a Inglaterra ¿ya? en Inglaterra la capta John Henry Green que estudió en Alemania le llevó a Ocken le llevó a Tiedemann le llevó a Karus y que fue profesor de cirugía en el King College en 1830 e hizo un par de clases magistrales que fueron muy famosas influidos por otros evolucionistas y donde propuso una teoría del arquetipo que funcionaba de modo evolucionista por ejemplo la teoría del arquetipo de Goethe no es necesario que ocurra de forma evolucionista un arquetipo podría ser una forma de organizar distinto organismo pero en cambio para Green la teoría del arquetipo ya contenía en sí un germen evolucionista entonces lo que dice es hay patrones dispuestos de la naturaleza que permiten discernir unidades que ordenan los organismos referidos a arquetipos generales ordenables a su vez en sucesión acorde a las transformaciones que sufren en tanto unidad entonces el estudio de los arquetipos permite fundamentar una cierta temporalidad en torno a cuáles son las modificaciones y alteraciones que sufren estas unidades que se resisten a la alteración justamente cuando están puestas en su medio ambiente o en relación con otras unidades orgánicas este principio de recapitulación ¿ya? el principio de recapitulación que se elaboró durante todo este transcurso que vimos acá en Alemania fue criticado por un alemán que va a ser muy influyente en Inglaterra que va a ser von Bauer y von Bauer tiene varios argumentos contra la recapitulación recordemos que la recapitulación evolucionista implicaba que el embrión recapitula la fase de desarrollo de organismos ancestrales pretérito ya extinto la recapitulación simple implica que organismos más complejos recapitulan las etapas de desarrollo de organismos más simples de desarrollo adulto ¿ya? de organismos más simples ¿qué es lo que decía von Bauer? decía algunas etapas del desarrollo embrionario en general ¿ya? que son comunes a varios organismos no se dan en animales complejos no se dan en animales perdón menos complejos o sea hay etapas que son comunes a los organismos complejos que no ocurren en organismos menos complejos eso vulneraba el principio de recapitulación hay algunos organismos de grupos inferiores que pueden parecer similares a los de un grupo superior pero el conjunto del órgano no es o sea el conjunto de los órganos de un organismo valga la redundancia son muy diferentes a los de otro organismo pese a que haya un órgano que se desarrolle de forma similar que el otro eso evita la comparación puesta en una sucesión temporal y algunos rasgos finales de los organismos superiores aparecen como estados transitorios esto es lo más grave aparecen como estados transitorios en los embriones de los inferiores y similares siendo que debiesen ser sus estados finales es decir algunos organismos más simples tienen como estado transitorio un estado final de un organismo complejo eso es lo complicado entonces ¿cuál es? en base a esas críticas von Bauer elabora otro concepto de arquetipo en donde los arquetipos son arreglos distintos de sistemas de órganos y que como tales no bastan para situarlos en un continuo desarrollo progresivo los arquetipos lo único que pueden mostrar es los diferentes grados de formación dependiendo de la diferenciación de la estructura anatómica de las especies dentro de ellas entonces por ejemplo los vertebrados se diferencian de una forma los invertebrados se diferencian de una forma los moruscos se diferencian de otra forma y eso y internamente en esos arquetipos podemos elaborar relaciones de comparación pero no podemos ponerlos en sucesión temporal conceptualmente no hay nada en el concepto de arquetipo que nos permita ponerlos en sucesión temporal entonces las etapas del embrión no se asemejan a organismos inferiores ni petéridos como decía en los dos principios de recapitulación sino más bien se asemejan uno a otro en sus etapas previas de diferenciación o sea en su etapa más simple los organismos se parecen pero cuando se van diferenciando ya obedecen a lógica a patrones de desarrollo completamente distinto Owen que fue el pupilo de Green el primer inglés que trajo la la natur filosofía a Inglaterra fue un lectoradio de Von Bauer se compró la crítica de Von Bauer y Darwin fue un enemigo bastante prominente de Owen Owen y Darwin van a estar en constante discusión y Owen era un profesor muy importante cuando Darwin todavía está recién en sus etapas más preliminares de elaborar la teoría de la selección natural entonces Darwin sabía de estas objeciones de Owen respecto a la teoría de la recapitulación que Owen había leído en Von Bauer y examinó las investigaciones de Owen se puso a examinar las investigaciones de Owen y descubrió que en las investigaciones de Owen habían ciertos elementos que permitían atribuir cierto evolucionismo al arquetipo que habían como ciertas contradicciones en esta crítica a la recapitulación que justamente justificaba una atribución temporal al desarrollo de los organismos y bueno este 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 el estudio el estudio que propone que propone que es muy es muy particularmente llamativo o propone este el estudio que examinó Darwin Owen propone un estudio comparativo de la estructura ósea en cuatro arquetipos elabora una nomenclatura de los huesos del arquetipo de los vertebrados a partir de la dilucidación de su característica esencial ¿ya? o sea examina el organismo y ve la característica esencial del patrón de huesos que lo organiza y entonces comparó distintos animales el brazo de un ser humano arquetipo acá hay un en la columna de un pajarraco reptiles pescados y los puso en relación o sea le dio cuáles eran las relaciones los patrones óseos que eran comunes a esos distintos tipos de organismos y los que eran comunes les dio el mismo nombre ¿ya? y ese y eso y eso esos patrones comunes los puso en un organismo hipotético ¿ya? en un organismo hipotético fundante si se puede decir así un un arquetipo vertebrado en base a las a los patrones que tenían en común estos organismos en comparación ¿ya? y bueno Owen decía esto es solamente un esquema mental un un elemento lógico mental para organizar estos patrones que nosotros dilucidamos en la comparación entre organismos pero en ningún caso esto tiene existencia material y para Darwin justamente si lo tuvo Darwin dijo este argumento es perfectamente entendible como que este arquetipo podría haber sido un ancestro de estos organismos o sea a partir de la comparación entre los patrones óseos de los distintos organismos es posible derivar deducir cuáles son los ancestros de los distintos organismos entonces entonces ahí se vio de alguna forma que había un evolucionismo posible dentro de ese arquetipo a costa de suponer que el arquetipo ya no era una unidad ideal que cohesionaba la unidad del organismo sino que ya el arquetipo era un organismo primitivo que como tal sucedía a los organismos diferenciados ¿ya? entonces remiten a un arquetipo común en la forma de una columna arterial que contiene el patrón de diferenciación entonces ahí dice Darwin no puedo dudar de que existió una raza primordial anterior a la parte más baja del sistema silúrico esa es una de las edades de la vida de la tierra son como 444 millones de años hace 444 millones de años que tenía una cadena de vértebra y no tenía cráneo entonces se cohesiona con la teoría de Ocken y con la teoría de Goethe de que el cráneo era una diferenciación progresiva ¿ya? entonces ahí vemos cómo esta idea de evolución en Darwin tiene un fundamento específico en la naturalefilosofía en el ritmo alemán acá acá voy a aceptar más estas son evidencias de recapitulaciones que leyó Darwin ¿ya? la típica la típica recapitulación en cuanto a la comparación que existe entre un pez extinto ¿ya? estos son salmones respecto a un pez actual ¿ya? y cuando este es el pez actual cuando se revisa el embrión de este pez actual se ve que la cola es igual al pez extinto entonces el pez recapitulaba la especie anterior y eso lo leyó Darwin y le pareció bastante interesante porque claro quería contradecir a Green y aparte tenía esta idea que los arquetipos podían ser ordenables en sucesiones temporales sin embargo lo que pasó fue que al momento de tener que escribir ¿qué es lo que pensaba respecto a la idea de recapitulación? es decir la idea de que el desarrollo del embrión era coherente con la evolución de la especie en general Darwin chocó con un límite este límite un poco es un límite de la conciencia moderna en Darwin que solamente nosotros podemos entender la recapitulación como como algo que eventualmente se puede dar que hay mucha probabilidad que sea cierto pero que no es constatable ¿ya? se aventura señalar que con mucha probabilidad los adultos y sus embriones eran etapas similares en las etapas anteriores de desarrollo pero esto es lo que dice nuestra evidencia es excesivamente incompleta respecto al número y tipo de organismos que han existido en la historia de la tierra esencialmente en su etapa más temprana de tal modo que no apuesto por su concordancia incluso si fuera más cierto de lo que probablemente es en nuestro octavo actual del conocimiento entonces todo parece indicar que si habría una coherencia entre la biología y la alteración de la especie sin embargo no hay la suficiente no hay ningún elemento en la observación que permita constatar ese nexo como un nexo necesario y eso se va a relacionar específicamente va a tener una relación concreta con el cambio que va a implicar la selección natural respecto a la teoría de la evolución en la selección natural no hay progresión hacia la complejización o sea no hay nada en los animales que permita concluir que necesariamente hay una tendencia interna que nos mueve hacia la complejización sino que simplemente los organismos reaccionan a su medio se adaptan y a partir de esa adaptación operan según un mecanismo en que se alteran y se difurcan en distintas especies entonces ahí lo que va a señalar Darwin es que el progreso no es necesario se da generalmente pero no tiene como una tendencia interna sino la adaptación del entorno no hay una tendencia necesaria en los animales simple de complicarse porque no habría en ningún momento tantas especies tendientes al desarrollo o sea porque no habría una involución si es que no hay necesaria ninguna tendencia necesaria porque si empezamos por la forma más simple y suponemos que han cambiado sus mismos cambios tienden a dar lugar a otros bueno y ahí están los deos los deos narwinianos el deo darwinismo lo que lo que hace precisamente es eliminar toda esa fase en que Darwin coqueteó con el principio de recapitulación que había sido fundado por el idealismo alemán se lo atribuía a Heckel que es el principal divulgador de Darwin en Alemania y señala que ya en 1840 Darwin lo había desacreditado absolutamente los fines del desarrollo orgánico no podían estar fijados de antemano solo su mecanismo era constatable pero en caso de algunos si éste respondía ahora una tendencia interna entonces ¿cuál es la la hipótesis? la hipótesis de los neodarwinistas es que respecto a las conclusiones de Darwin se niega el carácter necesario de la tendencia interna del organismo a complejizarse yo creo yo creo que no estamos obligados necesariamente a esa hipótesis y que es posible hacer una hipótesis desde Hegel es posible hacer desde Hegel una hipótesis sobre la lógica que opera en la conclusión de Darwin obviamente Hegel no logró alcanzar a conocer a Darwin el origen de la especie recién se publica en 1859 Hegel se envía en 1831 pero Hegel tiene una argumentación en la razón observadora que precisamente indica que los idealistas alemanes como solamente atribuyen la verdad de lo que observan a sus representaciones en la observación es insuficiente la observación para establecer nexos necesarios entre lo que se observa y las leyes de la naturaleza entonces vista desde la observación el orden teleológico es una abstracción que rige lo observado pero visto desde la historia del ejercicio de la ciencia ¿ya? podemos considerar el movimiento histórico que conduce a la conclusión darwinana de que la necesidad del orden teleológico no es contatable a partir del desarrollo a partir de la observación parcelada el desarrollo evolutivo como horizonte de expectativas o sea podemos constatar como necesario ese vínculo si vemos el movimiento histórico que conduce a la conclusión darwinana el recorrido que genera que hace la conciencia a través de la categoría de teleología por toda la forma del ser a través de la teleología la conciencia ha explorado toda la forma del organismo pero al ya ver que lo único que queda para ella es el mecanismo puro suelto si quiere decir así llega a la conclusión de que en la observación no hay nada que permita constatar como nexo necesario la tendencia interna del organismo hacia un fin entonces la originalidad de darwin es que le es transparente que el nexo que une las magnitudes que pone en relación de ley natural no es necesario le es transparente eso pero a los idealistas alemanes no es transparente por eso Hegel los critica en la razón observadora entonces es inteligible categorialmente que haya complejidad es decir el entendimiento puede captar que haya complejidad y que esta se desarrolle en sucesiva diferenciación también lo puede captar son inteligibles las relaciones que admiten suponer una relación en términos de legalidad entre el desarrollo embrionario y la alteración de la especie la exploración científica respecto a eso se puede inteligir como que hay una concordancia pero no es constatable el nexo necesario que ofrece esa inteligencia como sabor de las cosas o sea en el fondo a la conclusión que llega a Darwin es que cuando uno está atribuyéndole un carácter evolucionista al modo en como se organizan los organismos sobre lo que está trabajando es sobre la categoría sobre la categoría de evolución pero no está trabajando sobre las cosas sobre los organismos como tal las cosas es un referente negativo del modo en que el saber de la observación se observa se ofrece como categoría para la conciencia entonces el reconsiderar la observación desde la como la experiencia y la observación ya no puesta como abstracción como momento en que la conciencia se observa sino como la experiencia histórica de la observación de la alteración de la especie en el tiempo el nexo necesario ya no debe darse entre cosas entre organismos y su arquetipo o su relación capitular no es en la observación como acto donde recibe el nexo necesario que cohesiona leyes con su realidad externa o sea que cohesiona las leyes con la realidad externa que pretenden explicar sino es en el ejercicio histórico de asignar un orden racional a la observación experimental es decir es en el despliegue histórico de ese ejercicio de asignar un orden racional a esa observación experimental es la humanidad en tanto ejecutora del avance científico el ámbito es la humanidad en tanto ejecutora del avance científico como el ámbito en el que el saber del observado se determina como realidad de la conciencia o sea es algo que excede la observación porque para eso ya si nos metemos en el ejercicio histórico de asignar un orden racional a la observación experimental ya nos metemos en cuáles son los fundamentos de la observación como despliegue histórico ya estamos fuera de la naturaleza estamos fuera de la observación científica sino que hay que plantear por ejemplo cómo se constituye la obra de la humanidad cómo se constituye la obra de la humanidad correlativamente cómo se constituye la cosa cómo se constituye la cosa en una relación con la ley eso puesto ya no como premisa lógica como lo vimos en la primera clase ni tampoco como situación situada como lo estamos viendo ahora sino ya tiene que darse como un fundamento histórico o sea cómo en la historia se ha experimentado esa observación y eso ya tiene que ver con un devenir del espíritu ya no tiene que ver con un devenir de la naturaleza entonces lo que vamos a ver es la crítica la próxima clase lo que vamos a ver es la crítica que hace Hegel a esta idea de Schelling que funciona como fundamento de todo este desarrollo científico de que la intuición del absoluto tiene su tiene su su realidad valga la redundancia en el arte o sea la experiencia de representar en el elemento de la experiencia de representar el absoluto en el elemento de la representación ponerlo en una obra de arte es el modo en que el yo tiene el acceso al absoluto en la libertad de él mismo o sea en la acción del mismo y no solamente en la observación y ahí Hegel va a hacer una crítica va a adelantar una crítica a la diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y de Schelling en la cual va a distinguir los distintos niveles de la obra y en el fondo va a decir como Schelling llega hasta acá entonces la obra como una exterioridad muerta la obra del artista como producción activa y lo mismo que vimos ahora con respecto a la observación la experiencia de un sujeto histórico determinado que tiene como contracara la interioridad del sujeto que intuye lo absoluto y vamos a ver cómo ese argumento se desarrolla en la fenomenología del espíritu y vamos a adentrarnos específicamente ya a la argumentación de Hegel respecto a la a la razón observadora eso 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 es me me extendí como siempre y bueno disculpa y espero que haya sido de su de su agrado la exposición voy a dejar de compartir muy muy bueno muy bueno yo creo que bueno mucha información mucho mucho que procesar al menos por mi parte creo que hablo un poco por todo en todo caso hay harto hay harto detalle así que bueno agradecerte a ti un poco igual a nombre de todos me tomo la palabra Ignacio por poder digamos traer esta información que es bastante nueva también en el mundo como hegeliano la investigación en torno a la natural filosofía no es algo que haya estado de moda sino que es algo que está más o menos empezando a tener interés ahora así que en algún sentido como de estamos presenciando algo novedoso y eso siempre es muy bueno tenemos algunas menos preguntas que la clase pasada pero tenemos algunos comentarios por acá de Carlos dice respecto de los organismos vivos la naturaleza sigue dándonos cátedra incluso la clonación aunque no sea estrictamente creación biológica se produce con límites y diferencias yo eso lo leo más como un comentario en realidad que como una pregunta pero abajo dice ¿cuál es la concepción de Hegel de lo material de la materia? Hegel define la materia específicamente en la la fenomenología del espíritu y la la define en relación a cómo cómo funcionan las propiedades ¿ya? por ejemplo pues puesta la experiencia frente a una cosa Hegel de inmediato va sacando esta idea de que uno experimenta la cosa por sus propiedades ¿verdad? y sus propiedades son puestas en un medio universal en la cual se relacionan libremente unas con las otras y todo eso una vez elaborada esta idea de las propiedades estas propiedades ya pueden remitir a esencialidades universal ¿ya? ¿en qué sentido? en que por ejemplo Hegel habla de 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 por ejemplo materias que si bien no son tangibles son objetivas por ejemplo la electricidad entonces digamoslo o el magnetismo entonces digamoslo que por ejemplo lo que estamos viendo en la sección conciencia es que parte la certeza después parte la experiencia de la cosa después a partir de la cosa vemos que lo que realmente conocemos de la cosa son sus propiedades puestas en un medio universal que permiten relacionar la cosa con otras cosas entonces lo que se aparece como en la realidad de la cosa es la diferencia que se va poniendo como propiedades en las cosas esas diferencias se ponen como fuerza y la fuerza cuando tiene su sustento cuando la captamos como ser la captamos como materia pero como tal uno habla por ejemplo de la materia de la electricidad y en los científicos de la filosofía de la naturaleza son una idea de Hegel los científicos de la filosofía de la naturaleza hablan así ahí está la materia de la electricidad la materia del magnetismo entonces claro el magnetismo no es como tal una cosa pero es más real que las cosas porque la explica o sea se entiende como que tiene entonces esa es la idea de lo material se diluye este concepto que tenía Kant de que estaba la materia y que la materia era materia muerta y que por al lado de la materia estaba lo vivo lo que generaba lo que era una actividad entonces ¿cómo explicar una actividad si para uno a partir de sus partes si cada parte no contiene la actividad como tal? ¿ya? entonces lo que señala Hegel es que no cada vez que uno comprende lo que se presenta como objeto y lo pone en una relación con lo múltiple ya está comprendiendo de por sí ese objeto como una actividad cuya realidad más concreta es justamente la experiencia de esa materia como propiedad universal si se quiere decir es decir como las materias son las que permiten que las cosas tengan particularidad que puedan ser puestas en una relación universal toda del todo o sea por ejemplo la electricidad permite que a través de esta idea del galvanismo que por ejemplo los organismos que tienen impulso eléctrico la electricidad permite entender los organismos como organismos que funcionan en base a la fuerza eléctrica por ejemplo entonces la fuerza eléctrica es como más real en ese sentido que lo que uno ve tangiblemente como un cuerpo así como que porque eso es lo que observa un cuerpo entonces en ese sentido ahora vamos a ver específicamente la idea de materia y como la materia tiene un fundamento muy específico en la química en la teoría de los cuatro elementos eso lo vamos a ver muy detalladamente en la tercera clase edición por acá Sebastián dice hola ¿podrías explicar de nuevo el vínculo entre Darwin la Naturfilosofía y la naturaleza? algo inscrito en la historia por favor dice claro el vínculo que yo encuentro que está en desuso es que Darwin para elaborar su teoría de la selección natural que no es una teoría evolucionista que no tiene una concepción de progresiva de la alteración de la especie sino que opera en base a la idea de un mecanismo que funciona como selección esa idea para elaborar esa idea tuvo que discutir con ideas que se forjaron por el idealismo alemán o sea sin el idealismo alemán las ideas que permitieron el desarrollo de la teoría de Darwin no hubiesen sido posibles a eso me refiero con que hay que poner el ejercicio histórico de la ciencia porque si uno ve por ejemplo Darwin si uno lo lee de la marca a Darwin pareciera que Darwin siempre tuvo la razón y la filosofía del idealismo alemán siempre fue un desvario especulativo que otorgó un avance teleológico a las especies sin embargo lo que hemos visto ahora es que gracias a que se le atribuyó un avance teleológico a las especies se logró estudiar a tal nivel la relación entre las especies que fue posible que alguien como Darwin postulara que el mecanismo en que se producían las alteraciones no era un mecanismo teleológico entonces es justo lo que es justo lo que dice Hegel porque el resultado de la observación siendo guiado por la teleología es que la teleología no nos es suficiente para dar cuenta de lo absoluto en la observación entonces ese es todo el punto de Hegel porque el punto de Hegel es que dicen ok los idealistas alemanes creen que la relación entre género y especie que de hecho son lo que vimos todo el rato que todos clasificaban y contra clasificaban ahí me excedí demasiado tarde lo mostré mucho pero que todos clasificaban y contra clasificaban esa relación entre género y especie no da cuenta de cómo se produce la naturaleza la diversidad de la naturaleza como una realidad externa para entender la naturaleza como una realidad externa no basta la especie la especie solamente designa el número de indiferencia la relación indiferente en lo natural o sea reduce a magnitudes por ejemplo la riqueza del mundo orgánico reduce a patrones óseos por ejemplo la riqueza del mundo orgánico para entender la necesidad que tiene esa idea de naturaleza es decir la diversidad de la naturaleza con el impulso productivo que la genera eso ya tiene que ver con un con un examen histórico de los modos de conciencia y así termina la razón observadora termina con que la forma en cómo la observación de la naturaleza la organización que se muestra en la observación de la naturaleza no tiene una racionalidad en sí sino más bien lo que hay que ver es como es como el sistema se da orden a sí mismo en su transcurso histórico y ahí habla de los modos de configuración de la naturaleza se aprenden los modos de configuración de la conciencia que hemos examinado conciencia autoconciencia razón ahora espíritu entonces ese es como el transcurso el punto es que fue necesario todo eso para llegar a Darwin ¿ya? y la mayoría de los historiadores eliminan todo eso y ponen a Darwin como que Darwin siempre sumó de alguna forma a todo y a lo más peleó con su abuelo que es como siempre como se como se por acá Mauro Gobi dice buenas tardes muchas gracias por la exposición pregunta ¿se asemejaría la postura de Darwin a la de Kant en el sentido de no buscar al ente efectivo sino más bien al ente posible? y otra pregunta ¿habría algún vínculo posible entre ello y la razón observadora de Hegel? mira yo creo que está en mi hipótesis ¿ya? puedo estar equivocado yo creo que es posible leer en términos históricos el transcurso que hay desde Kant a Darwin según lo que pasa en la razón observadora o sea creo que es posible leer la descripción que da la razón observadora en Hegel del saber científico moderno como una explicitación filosófica de lo que ocurre en la historia desde Kant a Darwin ¿por qué? porque ¿qué es lo que cambia? eso es lo relevante ¿qué es lo que cambia de un lado al otro? ¿ya? lo que cambia es que si pudiéramos por ejemplo ver Kant también habla del arquetipo un arquetipo puramente conceptual el punto es que la teleología que desde Kant se desarrolla hasta Schelling es una es una teleología del arquetipo que atribuye un contenido a esa teleología ¿ya? atribuye un contenido concreto que son justamente el arquetipo como cohesión de distintas unidades orgánicas que tienen un modelo un patrón lógico en ese arquetipo ¿ya? en cambio en Darwin en Darwin ya lo que queda es que no hay lo que se estudia el objeto de estudio de Darwin ya no es la clasificación de organismos en torno a un arquetipo ¿por qué? porque Darwin ya dice los arquetipos son ordenables en sucesión temporal este arquetipo que había elaborado Owen es el antecedente primitivo de sus diferenciaciones que ya los pone en sucesión entonces la clasificación que era como el contenido del arquetipo ya no aparece como el contenido sino que lo que queda desnudo a la observación es el modo el mecanismo en que ocurre la diferenciación entonces pasa lo mismo que en la pasa lo mismo que en la razón observadora voy a voy a leerte justo una parte que encuentro que la cosa deja de ser esto al final de la razón observadora la cosa deja de ser la forma del ser porque todo el rato la razón ancla en una cosa como observa todo el ser la cosa deja de ser la forma del ser y se vuelve el modo en que la conciencia en tanto categoría pone la cosa como referente objetivo de un fin para ella o sea la cosa ya pasa a ser cualquier cosa cualquier referente negativo que me limita poner en un orden categorial el desarrollo orgánico y para Darwin era transparente eso para Darwin era transparente que lo que hace cuando clasifica realmente está clasificando para descubrir un mecanismo no está clasificando para descubrir el contenido de un arquetipo no sé si se entiende eso Schelling hizo esa misma crítica en relación al abuelo de Darwin le criticó eso a Erasmus Darwin Perfecto Acá Álvaro dice da para un semestre completo la presentación una pregunta elogia y una pregunta que tiene que ver con esta idea de la tendencia interna de la naturaleza ¿Qué saca de la crítica del juicio de Kant y cómo la lleva a la ciencia del orgánico? ¿Qué saca Hegel? Me da la impresión que sí Mira yo esto lo vamos a ver bien Hegel Hegel aboga por un Hegel dice que Hegel está respondiendo a Schelling es la razón observadora y cuando le termina de responder a Schelling va contra Kant va contra Kant contra esta el argumento respecto a la inercia de los fundamentos de la ciencia natural lo que vimos antes de que solamente se puede hacer ciencia respecto a la materia no respecto a lo que yo va a ese argumento ¿Ya? Pero que obviamente tiene una relación interna con la crítica del juicio y cuando va cuando va contra Schelling se limita a constatar que la relación género y especie es insuficiente para dar cuenta de la producción del potencial que produce la diferencia natural y ese potencial que produce la diferencia natural es como una entidad que tiene una realidad exterior ¿Ya? es incapaz de eso lo único que es capaz es de designar aquellos los signos si se quiere decir así por eso la palabra designar en los cuales nos permiten diferenciar en el entendimiento esa diferencia de lo natural pero lo que hacen los idealistas alemanes es que confunden esa designación que hace el entendimiento con la fuente que produce esa diferencia entonces lo que Hegel dice es que para responder a eso es necesario entender la naturaleza en su conjunto como un individuo universal ¿Ya? ocupa la palabra ocupa el concepto de individuo universal y es un concepto que es súper complicado de entender a lo mejor me costó un montón porque es muy contraintitivo es muy contraintitivo entonces el individuo universal es la potencia del organismo que le da realidad exterior a lo que solamente el entendimiento puede poner como género y especie ¿Ya? y dicho como en una palabra dicho como en una palabra el individuo universal es la abstracción que uno podría hacer respecto del del transcurso histórico de la observación científica o sea si uno toma la historia de la observación científica y abstrae solamente la totalidad orgánica que se observa como como lo contemplado ese es el individuo universal en el momento en que uno ya entiende ese individuo universal como conciencia ya va a ser espíritu ya deja de ser el individuo universal el individuo universal exige la diferencia entre la razón que observa y aquello que está siendo producido por la naturaleza y que ha observado entonces en ese sentido Hegel lo que dice esto tiene que ser puesto en relación a un individuo universal en el sentido de que en el ejercicio histórico de la contemplación de la naturaleza ha ocurrido que lo que nosotros anticipábamos que iba a pasar con lo que observamos los horizontes de expectativa se violentan constantemente se violentan constantemente entonces esa violencia entre Hegel habla de eso de cómo se violenta o sea se violenta por el individuo universal el género y la especie se violentan por el individuo universal que potencian infinitos y eso es una cuestión muy concreta ya no sé por ejemplo un descubrimiento un descubrimiento científico es el individuo universal en el sentido que el patrón de nuestra contemplación se rompe y nosotros tenemos que buscar otra teoría para lograr el conceptual desde la clasificación desde el género y la clasificación la especie que se clasifica en el género no tiene ninguna realidad fuera del género entonces no puede dar cuenta de la transformación que ocurre en el conocimiento al interior de esa relación entre género y especie no se puede dar cuenta de esa relación de especie y el entendimiento lo único que puede tocar es la especie entonces hay que salir por fuera del entendimiento para poder explicar cómo se transforma el conocimiento y por eso Hegel habla de una historia del ejercicio de la naturaleza o sea de la experiencia histórica del ejercicio natural no sé si respondí o lo trae más pero lo vamos a ver bien detallado en la tercera parte que ahí vamos a meternos directo a la razón observadora acá Sergio dice si lo vemos desde Espinosa me suena a la diferencia entre natura naturans o natura naturans en contraste con la natura naturata donde la natura naturata vendría a ser la diferenciación producida del entendimiento y la natura naturans ese sujeto se despliega desplegándose de acuerdo con su propio principio podría trazar esa analogía Sergio Valenzuela es Sergio Valenzuela porque le mando un gran cariñoso saludo a Sergio Valenzuela un gran abrazo el mismísimo efectivamente se puede trazar esa analogía maestro Sergio usted debería estar acá explicando su la propia respuesta no efectivamente se puede trazar hay algo muy interesante que lo vamos a ver en la tercera clase que es que Hegel adopta específicamente esa terminología para referirse a la diferencia lógica que hay entre el movimiento de los cuerpos celestes y el movimiento de los cuerpos terrestres dice el movimiento de los cuerpos terrestres está sujeto a la unilateral triste ley de la caída y son en esa ley de la caída como natura natural ¿ya? en esa ley de la caída y eso quiere decir que el movimiento de los cuerpos celestes es diferente lógicamente porque tiene que ser puesto ya por la conciencia que puede entender la idea de infinito y que por ende porque puede poner la idea de infinito puede comprender un movimiento que en su cuantificación como tal que su cuantificación como tal solamente un referente un índice referencial de su movimiento infinito puesto expresado como sistema solar es decir como entidades que logran superar la tendencia a caer hacia el sol y se estructuran como unidades con su propia densidad ¿ya? y en esa tensión que existe entre los distintos cuerpos celestes en esa tensión lo que hay entre los cuerpos celestes son relaciones de determinidad entonces por eso son no son natura natural son natura natural o sea son el ámbito en que la experiencia pone en lo observado el potencial de creación y en esa determinidad ¿por qué? porque los planetas tienen disposición unos con otros tienen el momento lógico de la disposición en cambio los cuerpos terrestres respecto al centro de gravedad tienen una determinación unilateral y es notable que Hegel ocupe esa misma diferencia en la T7801 y que también ocupa la palabra mens que es la palabra que ocupa Spinoza para referirse al alma para evitar la palabra ánima porque tenía toda una crítica a Descartes de cómo la palabra ánima no tenía sustento filosófico etc y esa palabra la ocupa Hegel para caracterizar en esa muy rudimentaria filosofía de la naturaleza el espíritu yo voy a la palabra espíritu al mismo tiempo entonces yo yo creo yo creo yo creo que se puede trazar esa 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 ese espinosismo no solamente se puede trazar en la filosofía de la naturaleza del Hegel Maduro sino que se puede contraponer a la lectura que hace Schelling de Hegel en la espinosa de Schelling es distinto al de Hegel precisamente en esa diferencia y eso lo vamos a ver en en la tercera clase que ahí vamos a ver así ya ya podemos dar todo para entender acá Sergio dice que agradece tu respuesta y un placer escuchar un desarrollo tan documentado de la pregunta así que con eso ya estamos cerrando no sé Manuel si tú quieres agregar algo más no agradecer la exposición también de Ignacio tu conducción igual y a las preguntas que hizo el público yo creo que ha sido una suficiente la dosis de filosofía de naturaleza y de ritmo alemán para nuestro exiguo entendimiento no sé si alguien más querrá alguna intervención yo agradezco mucho la paciencia y la mayoría y espero que nos veamos la tercera sesión donde ahí ya podamos discutir directamente a la filosofía al concepto de naturaleza y agradezco obviamente a la universidad a los lados a Manuel por tu amable gestión y a Pablo por toda tu generosa ayuda en estos días así es Carlos también que nos apoya en la parte de los computadores ahí un saludo para él y bueno Ignacio acaba de poner su correo también en el chat si le quieren pedir el PPT así que eso nos estamos reencontrando en noviembre el próximo mes la ficha no la tengo acá exactamente no sé si por ahí me pueden soplar te la comparto de inmediato déjame yo estoy abriendo el documento me corto el audio pero bueno igual recordar que la clase va a quedar grabada te va a subir a YouTube al igual que la primera que si no la vieron la pueden ir a ver o si la vieron la pueden ver de nuevo el 4 de noviembre el 4 de noviembre perfecto sí la tercera clase filosofía y la naturaleza de Hegel ahora sí ahora sí ahora por fin así que eso solamente agradecer agradecer a Ignacio a Ignacio por la exposición agradecer a Manuel agradecer toda la gente de la Universidad de Los Lagos del Departamento de Ciencias Sociales que permiten que estar haciendo esto así que eso un caluroso abrazo para todos y todas quienes participaron y nos reencontramos en noviembre adiós gracias gracias